A pesar de la lejanía entre Buenos Aires y San José, hay algo que une a la Argentina y a los cinco países que conformaron a la República Federal de Centroamérica más allá del idioma y el otrora dominio español, el diseño de sus respectivas banderas. ¿Te interesa conocer cómo se pudo haber dado esta relación a pesar de la poca historia que podrían compartir estos países? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, veamos el origen de la bandera madre. Nos encontramos en el contexto de la Guerra de la Independencia de Argentina. Uno de los próceres más recordados, Manuel Belgrano, hizo por primera vez tentativamente este diseño en rosario en 1812. Aquí destacan los colores celeste y blanco basados en la entonces escarapela oficial. En cuanto al origen de los colores, existen diversas teorías, entre ellas que simbolizaban los colores del cielo, las vestimentas de algunas advocaciones de la Virgen María o los colores de la orden del rey Carlos III. En 1813, Belgrano confeccionaría una nueva bandera, esta vez utilizando tres franjas. Sin embargo, la primera bandera en ser aprobada oficialmente por las Provincias Unidas fue esta en 1816, que como notarás, aún carece del sol de mayo. Este último no se agregaría hasta 1818 y representa a la Revolución de Mayo, que fue el inicio del proceso independentista argentino y al dios Inca Inti, simbolizado con un sol con rostro humano y 32 rayos. Este último fue diseñado por el peruano Juan de Dios Rivera, apodado el Inca y quien era descendiente de la nobleza incaica. Este orfebre confeccionaría también el escudo argentino en donde se incluyó al mencionado sol. Por tal motivo, el Perú también utilizó el sol de mayo en dos de sus banderas nacionales y se sigue usando en algunos escudos militares. Otra particularidad de la nueva bandera es el cambio de tonalidad hacia un azul más oscuro, en vista que para la época, en las Provincias Unidas era complicado encontrar paños celestes cuya idea original era una tonalidad más similar al turquesa. Este azul fue utilizado también por el uruguayo José Gervasio Artigas, quien le añadió una franja roja en diagonal que representaba la sangre derramada durante las guerras de independencia. Esta bandera representó a la Liga Federal, confederación liderada por Artigas entre 1815 y 1820. Por el ideal federalista del prócer, esta bandera fue posteriormente utilizada por el Partido Federal de Argentina. Debido a la estrecha relación histórica entre Argentina y Uruguay, el país oriental también ha utilizado el sol de mayo y los colores de las banderas rioplatenses en sus diversos diseños. Sin embargo, la disposición de los elementos está inspirada en la bandera de Estados Unidos, por lo que en la primera versión, las nueve franjas celestes representaban a los nueve departamentos iniciales del país a su independencia en 1828. En fin, regresando a Argentina durante la confederación, es decir, la época de Juan Manuel Rosas, se optó por cambiar el color del sol de mayo, además de agregar cuatro gorros frigios de color rojo, con el que se identificaba el partido federal al que pertenecía Rosas. Tras su caída en 1852, se volvieron a utilizar las banderas albiceleste y azul, existiendo una controversia sobre la necesidad de fijar los colores. No fue hasta 1907 que el presidente José Figueroa Alcorta estableció el celeste y blanco bajo decreto supremo, colores que se usan hasta la actualidad. Ahora, ¿en qué momento se podría decir que la bandera argentina se convirtió en una bandera madre? Aquí es donde entra en escena el corsario francés Hipólito Burchard, quien prestó su lealtad a la causa independentista argentina. En 1818 partió al mando de la fragata La Argentina para un corzo enrumbando hacia las costas de California. Burchard realizaría exitosas incursiones contra las posiciones realistas en Sonzonate, El Salvador y el Realejo, Nicaragua, mientras enarbolaba el ya oficializado pabellón argentino. Como muestra de agradecimiento, el líder independentista salvadoreño Manuel José de Arce adoptó los colores para el diseño de la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América. Esta se independizó de México en 1823 y Arce presentaría el diseño recordando las hazañas de los independentistas San Martín y Belgrano. En este periodo se presentaron dos versiones que fueron reemplazadas por una tercera en 1824 tras la sucesión de la República Federal de Centroamérica. Esta última se desintegraría en 1839 dando origen a los cinco países que adoptaron un diseño derivado del original y que veremos a continuación. Honduras se separó oficialmente de Centroamérica en 1838 y desde entonces utilizó diversos diseños. Lo que ha caracterizado sus banderas es el uso de las cinco estrellas que representan a los cinco países que formaron a la antigua Centroamérica, aludiendo a un ideal unionista. Asimismo, según interpretación de los hondureños, el azul turquesa representa el cielo, mientras que el blanco la pureza, la integridad y la paz. Si bien la primera bandera independiente de El Salvador sí estuvo inspirada en el diseño argentino, ésta se modificó en 1865 por este modelo, el cual se basó en el pabellón estadounidense por los colores, y las estrellas que representaban a los departamentos del país. Asimismo, éste fue variando constantemente y en algunos modelos incluyeron el escudo nacional. No sería hasta 1912 que se adoptaría el diseño actual, en el que se regresó a un derivado de la bandera centroamericana. El escudo está conformado por un triángulo equilátero que representa los tres poderes del estado y que contiene un arco iris como símbolo de paz, el gorro frigio que representa la libertad y cinco volcanes inspirados en un paisaje visible desde la ciudad de Sonsonate. Esto también simboliza a las cinco naciones de la distinta República de Centroamérica, que a su vez son representadas por los cinco pabellones en lanzas indígenas. Asimismo, los laureles compuestos por 14 gajos representan a los 14 departamentos de El Salvador. Nicaragua utilizó un modelo ajeno al diseño centroamericano a su independencia, optando por los colores amarillo, blanco y nácar con tres versiones diferentes entre 1839 y 1858. A partir de aquí se utilizaron diversos diseños basados en la bandera original, incluyendo en algunos el color rojo o un escudo con algunas variaciones con respecto a la actual. La bandera y escudo actual se adoptaron desde 1971. También basado en el escudo centroamericano, contiene los mismos elementos que el escudo de El Salvador. Un triángulo dorado con un arco iris, un gorro frigio y los cinco volcanes que representan la paz, la libertad y las cinco repúblicas centroamericanas respectivamente. Aquí destaca la leyenda del nombre del país en letras de oro, que simbolizan los recursos minerales de Nicaragua. Guatemala utilizó un diseño similar al de Centroamérica desde su independencia. Sin embargo, la bandera fue variando en dos diseños más. Estos llevaban los colores azul, rojo y blanco y en algunos se incluyó una variación del escudo de Centroamérica, la cual solo contaba con tres volcanes y un sol encima. Si bien el diseño actual se comenzó a utilizar en 1871, no se oficializó hasta 1968. Este tuvo la peculiaridad que si bien conservó los colores de la bandera argentina, se invirtieron las franjas que ahora van en sentido vertical. Asimismo, el escudo fue modificado completamente. Las espadas y los laureles simbolizan la justicia y la victoria respectivamente. En el pergamino del centro se describe la fecha de la independencia centroamericana. Los rifles de modelo Remington de 1871 representan la voluntad de defender a la patria incluso por medio de la fuerza. Por último, se encuentra la imagen de un Quetzal, el cual es el ave nacional de Guatemala. Costa Rica es la única ex república federal centroamericana que no usa exactamente el diseño original, sino que es una variación a la que se le agregó el rojo que, como en muchas banderas, representa la sangre derramada por la libertad. Sin embargo, tras su independencia, sí utilizó un diseño similar a la par que el país era denominado como el estado libre de Costa Rica. Estos tres diseños fueron efímeros, pues el rojo comenzó a ser usado en 1848. Desde entonces se han utilizado diversos diseños con su versión propia del escudo de Centroamérica. El último diseño fue adoptado en 1998 y la interpretación que le dan los costarricenses es la siguiente. El marco dorado, adornado con laureles y el nombre del país, alude al café, de vida representativa de Costa Rica. Los tres volcanes simbolizan a las tres cordilleras que cruzan el país entre dos océanos que aluden a la salida tanto al Pacífico como al Atlántico. Los buques mercantes que llevan el pabellón nacional simbolizan la historia marítima del país y están iluminados por un sol de oro y siete estrellas de plata que representan a las siete provincias actuales del país. En fin, esta es la historia detrás de la bandera madre argentina. ¿Cuál de los diseños te gusta más? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!